...especialista, ¿no? Ahora, si hay cierta duda, entonces la entidad, no sé, porque la entidad no va a sacar de su bolsillo para pagar a un tercero, ni el supervisor tampoco, y a pesar que el supervisor está que lo pide, bueno, ya queda criterio si la entidad lo somete a consulta a un tercero. No, 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 ahora bien, lo que dice, cuando esa suma alzada, toda la mejora, en el caso de aprecio ideal, todo lo que sea mejora, no generará un adicional, porque para hacer una pendiente, son líneas, o el peor del caso, centímetros, ¿no? La pide de terrestre es concreto, ¿no? Pero no, pues no, no, no genera un adicional, porque ese mejora ya, o sea, forma parte del, es lo que tiene que hacer el contratista, y el supervisor no tiene que oponer al contrario, tiene que sí, tiene que hacerle y punto. No puede estar en contra del, del, del proyectista. ¿Cuándo puede estar en contra, por ejemplo, ¿no? Dice, estamos hablando de una, por ejemplo, ¿no? De una albañería confinada. El proyectista dice, este, bueno, no es necesario la río King Kong, la río Pandereta. ¿Qué pasa? La río Pandereta, ¿cómo va a ser para un mundo importante? Tanto el supervisor ni el recibe, están de acuerdo, en ese caso, la parte técnica predomina, porque para uno portante, tiene que ser necesariamente la río King Kong, no puede ser la río Pandereta. Ahí el que está mal, es el consultor. Y acá nos habíamos quedado, ¿no? Ya, entonces acá sería, en efectivo. Y finalmente, el IGB. Bueno, ya hay que prender la luz, porque ya no veo. Ok, nos vamos al descanso ya. Ya, ahí está. La última valoridad, ¿qué? Entonces la penalidad es la liquidación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Y esa pista de aterrizaje es ahí en el pueblito que dice usted? Sí. ¿Hay aeropuerto ahí? Sí, es el aeropuerto. Ah, sí, ¿no? ¿Pero ese es para vuelos comerciales o para fuerzas? Ah, comerciales. ¿En qué zona dice que es? Acá. Ah, sí, ¿no? Es raro que el sitio se hacía alejado de Huancabamba. Ahí era el aeropuerto. Sí. O sea que ahí tiene cinco días y este acto de la recepción no debe demorar más de un décimo del plazo. O sea que dan más tiempo todavía para que pueda recepcionarlo. Y ahí más o menos hay un mes. Hay un mes. Vamos a suponer que la recepción de la obra se lleva a cabo pues el último día de octubre. Vamos a trabajar con periodos exacto, ¿ya? Se recepciona la obra el último día hábil del mes, 30 de octubre. No hay observaciones. Si hay observaciones, bueno, no se recepciona la obra. El comité tiene que levantar un acta de observaciones y el contratista pues tendrá un plazo para levantar esas observaciones. Una vez que lo levantan, nuevamente comunicará al supervisor y el supervisor a su vez comunicará al comité para que se apersonen nuevamente y puedan verificar esas observaciones. Subir observaciones que son diferentes al acta, bueno, ya no procede ya. Solamente el comité va a ir, la comisión va a ir solamente a ver esas observaciones, nada más. ¿Y qué pasa si llegan y efectivamente levantaron las observaciones pero si encuentran algo deteriorado? No sé, no sé, el vidrio quiñado, la puerta no abre, para mala suerte justo a esa fecha no abrió la puerta cuando fueron a verificar el levantamiento de observaciones. ¿Se levanta otra observación? ¿Qué se haría en ese caso? ¿Se recepciona la obra o no se recepciona la obra? Porque cumplieron con las observaciones que habían considerado en el acta, pero aparecieron otras pues. ¿Se procede a la reacción de la obra o no procede? Se tendría que hacer otra acta nuevamente. Bueno, en ese caso procede la reacción de la obra y eso forma parte de vicios ocultos, ¿no? Eso es lo que dice el reglamento. ¿Ya? Inmediatamente el supervisor pues comunicará al contratito, ¿sabe qué? Mira, ve, esto está quiñado, tienes que repararlo lo más pronto posible. Lo va a tener que hacer. ¿Ya? Muy bien, entonces no hay observaciones, todo está ok. A partir del día siguiente, el contratista tiene 60 días para presentar, o un décimo del tiempo para presentar la liquidación. No, en este caso son 120 días, un décimo, 12. 12 contra 60, el que resulte mayor, 60 días. 60 días. Entonces el contratista tiene como plazo para presentar la liquidación, el último día del mes de noviembre, digamos así. Se cumplen los 60 días. Pero el contratista necesita pues su carta fianza, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la fecha mínima que el contratista, o la fecha más pronto, para que el contratista le puedan dar su carta fianza? ¿Qué día es el que el contratista puede presentar su liquidación? La fecha más próxima. Y además para que pueda, pues, este, y con la multa de repente salió a favor del contratista, salió un sencillo, pero ese sencillo le hace falta, ¿no? Y delibera su carta fianza. ¿Qué es lo que, cuál sería la fecha más pronto que puede presentar el contratista, su liquidación? Acá se tiene como referencia, digamos, lo que le estaba comentando, ¿no? Vamos a suponer acá, acá viene el mes de, ¿en qué mes termina la...? ¿Septiembre termina o no? Septiembre, ya. Entonces acá, agosto. Agosto. El de agosto, lo pagan en septiembre. Y de septiembre se lo pagan en octubre. Y el de octubre, ¿en qué mes salen los índices de precios? ¿En qué mes salen los índices de precios de octubre? No. En noviembre. A partir de cada 17, más o menos, están saliendo los índices de precios. O sea, es decir, el 19 de noviembre ya debe estar presentando la liquidación, lo más pronto posible. ¿No? Y tiene como fecha máximo el último día del mes de diciembre. ¿Está claro? No creo que el contratista sea tan relajado y presente en la liquidación el último día, ¿no? Y al contrario, él necesita lo más pronto presentar su liquidación. Apenas ya conozca los índices de precios del mes de pago, ya está presentando al día siguiente más seguro que va a presentar su liquidación. Entonces ponemos acá, fecha de liquidación. Sin observaciones. Si no, se va a alargar más. Vamos a ponerle acá, ¿qué fecha hemos quedado más o menos? Ya, 20 de noviembre. Ah, 19 de noviembre. 19 de noviembre. 19 de noviembre. Entonces la liquidación de cuentas. Seguirá en tres partes. La primera parte es los importes autorizados. Los importes autorizados. Y la segunda parte, los importes pagados. Y finalmente, el resumen. Y finalmente, el resumen de saldo. Yo te debes, yo te debo o tú me debes. ¿No? Ahí está. De esa manera está dividido en la liquidación. Pero en los importes autorizados, acá más, está enfocado a los reintegros. No hay a los adicionales y todas las cosas que figuran ahí. En los reintegros, habíamos comentado de que, vamos a los conceptos, por ejemplo, la evaluación del medio de agosto, ¿cuándo lo pagan? En septiembre. Entonces hay que trabajar con el K de septiembre. El de septiembre con el K de octubre. Eso es liquidación. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero cuando estamos haciendo la valorización, el de agosto, ¿con qué K se pagó? Con el de julio. Y el de septiembre, con el K de agosto. Como ya se sabe todos los índices de precio, por eso que en la liquidación se trabaja con el K del mes, de pago. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que calcular los reintegros autorizados. Hay que determinar los reintegros autorizados. Y acá también se comete terror. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, pongo acá, reintegros autorizados. Reintegros autorizados. Bueno, acá ya se verificó, ya se verificó que la suma de las valorizaciones es igual al presupuesto ofertado. ¿No? Ya se ha verificado. Y ahí está. ¿No? Los K con el mes de pago voy a jalar acá de la última valorización de junio con el de julio. ¿No? esto de acá de junio como el de julio ya voy a poner acá ya K septiembre K de octubre y está bien. Ahí está. Voy a poner los datos. 1.025 digamos 1.020 digamos listo. Ahí está. Esos fueron los K que se calcularon. Salieron los índices de precios se reemplazó en la fórmula polinómica y esos fueron los pagos. esto lo va a llevar acá solamente como referencia nada más como referencia listo. El de mayo o el de junio el de mayo con el de junio lo pongo acá mejor ya ahí el costado luego lo voy a borrar entonces el de mayo con el K de pago de junio es decir punto 0.18 punto 0.18 el de junio con el de julio punto 0.20 el de julio con el de agosto punto 0.22 el de agosto con el de septiembre punto 0.25 y el de septiembre con el de octubre punto 0.20 listo. Ahí está. con el K del mes de pago ¿está claro? ¿alguna pregunta? calculemos los reintegros ya acá viene la parte importante ¿cuál sería el renteo de reconocer en la primera valorización? ¿ah? la hora está trazada el real en la siguiente valorización el real en la siguiente valorización ¿ah? el programado teníamos que hacer lo mismo porque hicimos en la jejeje teníamos que hacer lo mismo entonces lo máximo donde estaba en la tercera se adelanto ¿no es cierto? ahí entonces ya vamos a ver entonces no se le va a pagar no se le puede pagar 6.131 ahora vamos a ver es pasó lo máximo que se puede pagar es 12.027 12.027 menos la suma de los anteriores ¿no? reconocidos ahí está 12.027 ahí está en la cuarta el real en la quinta el real también vamos a chequear vamos a chequear ¿está bien o no? está bien está bien entonces esto es lo que se le dio pagar al contratista 15.661 eso es lo que se le dio pagar esto sí bueno lo voy a dejar ahí indicado pero esto no va ahora en la liquidación también tiene que presentar pues las copias de los índices de precios publicados por el peruano no de revistas técnicas de la revista constructivo de la revista costo no de eso no no se adjunta se adjunta a la copia de los índices de precios publicados por el peruano ¿ya? muy bien entonces esto es lo que se le dio para el contratista vamos a la liquidación regresemos contrato principal ¿cuánto fue el contrato? el contrato ha sido 796.500 voy a agrandarlo no hay adicional si hubiera si hubiera puesto ahí deductivo tampoco y acá el reintegro autorizado esto es lo que se le dio pagar 15.661 los intereses se le pagó al contratista ¿la valorización se le pagó? no se le pagó entonces acá lo vamos a considerar ¿en qué mes fue? en el cuarto creo ¿no? en el cuarto lo vamos a chequear la cuarta valorización ¿se calculó? ah no no se calculó o si ¿la quinta se calculó? no acá dice no no se calculó no no se calculó no los intereses no no se calculó ah ya entonces vamos a calcular la penalidad si entonces vamos a la liquidación este reintegro autorizado y acá entonces ponemos interés interés entonces es el factor acumulado factor acumulado de la tasa de interés legal día de pago y el factor acumulado de la tasa de interés legal debió pagar lo voy a dejar indicado nada más menos uno ¿no? ¿cuánto fue la valorización? ah ya está bien ¿cuánto fue la la valorización? la valorización número uno ya la valorización número uno el importe el importe de los intereses ya ¿cuánto es este factor el día el día de pago miremos dónde están los datos en la cuarta creo y acá está día de pago cinco puntos y el que se debió pagar se debió pagar miremos miremos la valorización del mes de mayo la primera ¿no? entonces tenemos que abrir la primera la primera 162.000 listo vamos entonces a calcular sería cinco puntos entre menos uno ¿no? a ver vamos a hacerlo por partes ya esto menos uno ya ahí están los intereses ahí chequeen 33 mil 332.67 esto lo pagó que fecha fue en la cuarta los datos lo pagó el 15 de julio el de mayo lo pagó bueno 15 días excedidos mayo en julio 15 días claro que estos factores acumulados los he asumido chequeen sale esa cantidad listo entonces estos son los intereses la penalidad ya la hemos calculado ya entonces ya copiaron ya vamos entonces a la liquidación intereses los intereses que le ha generado al contratista por haberse demorado el estado pues en pagar la valorización listo listo mayores gastos generales listo ¿cuánto es el total? 845.000 listo hay que sacar el IGB vamos a calcular el IGB de los montos considerados en los importes autorizados listo